Buenas tardes, buenos días, buenos medios días a todos. Gracias por estar en esta última sesión de la tercera jornada sobre investigación y docencia del color, jornada de buenas prácticas. Y lo que sería, en principio, empezar formalmente por dar las gracias al vicerrectorado de investigación de la Universidad Complutense, al vicerrectorado de la Secretaría de Artes, también de la Universidad Complutense, que hacen posible esta sesión en la luna. Luego, seguramente, quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, tanto en ponentes, conferenciantes, como también en los que habéis intervenido en alguna de estas preguntas y seguidos y asistentes. Y hoy yo creo que además es el tiempo para poder seguir debatiendo, teniendo inquietudes entre todos y poder intercambiar ideas. Sin par, le dejo la palabra a José Luis Caivano, que junto con él, pues hoy nos dos moderamos esta última sesión del debate y del debate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca. Bueno, la idea es, después de estas tres semanas que tuvimos de presentaciones de tres conferencias y una serie de ponencias, entre tres y cuatro ponencias cada sesión, ordenadas cada semana por alrededor de distintos temas. Bueno, la idea es hacer una recapitulación y poder plantear con más tiempo, con más extensión o con más detalle preguntas que hayan quedado colgadas en el aire o sin la suficiente exposición a las previas como para poder tener tiempo para desarrollar ahora. Y además de eso, por supuesto, cualquier comentario en las próximas jornadas, que supongo que va a haber el año que viene, unas cuartas jornadas. Para quienes no participaron de las jornadas 2022-2021, esta es la tercera serie de estas jornadas, ¿no? que primero empezaron principalmente con trabajos de España. Yo, por lo que recuerdo, no había de muchos otros países en las primeras jornadas, pero después se fue incorporando gente de distintos países de habla hispana y ahora en las últimas hemos tenido presentaciones de cinco, seis o más países, ¿no? Además de España, Chile, Bolivia, Argentina, México, Colombia. Y bueno, y la conferencia de George Roque, que es francés, pero él suele vivir mitad de tiempo en Francia y mitad de tiempo en México. Está casado con una profesora mexicana. Y por ahí también su buena pronunciación del español. Un breve PowerPoint que les muestro, si ustedes quieren, para ir orientando las preguntas. Y por su parte, Blanca había preparado una serie de comentarios y preguntas. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, en el primer día que tuvimos la conferencia de Miquel Arracó. ¿Se está viendo? Sí, sí, se está viendo. A ver ahora, ahí me aparece que estoy presentando, no puedo. Se me escucha. En ese primer día hubo la conferencia que hablaba sobre la fabricación de pinturas y fue interesante ver cómo, aparte de la exposición, de qué factores había que tener en cuenta a la hora de realizar la propia pintura, lo interesante era ver esa versión técnica, de entender esa concentración crítica en cada uno de los pigmentos, las cargas extendedoras para poder darle fluidez a la pintura y también todo lo que subyacía de esa preocupación por la sostenibilidad, por no solo la máxima prestación y el ajuste del coste, sino también todo lo que había sido la evolución de los distintos materiales de cubrición, de brillo, de modificación de tono, así como la evolución de los disolventes. De aquí surgieron preguntas que yo creo que numerosos de los asistentes quisieran haber ahondado más. También siguieron otras tres participaciones que una hablaba sobre el propio proceso de creación, esa diferencia entre lo digital y lo material y cómo la traducción era a sí misma una retroalimentación del propio proceso creativo. Por otro lado también había la intervención de Alfonso sobre los distintos sistemas de apariencia de color y cómo se puede emplear para seleccionar paletas traumáticas. Y al mismo tiempo también Miguel Torrent hablaba sobre el tema de la resina de epoxi y todo lo que podían ser soluciones sobre barnices para proteger la preocupación que tiene la resina de epoxi, que es el amarillo, sobre la luz ultravioleta, que es la que se debe controlar para que no se provoque el amarillo y la pérdida de coloración de pintura. Yo creo que de aquí, como todas las sesiones, hubo siempre la sensación de que faltaba el tiempo porque las dos horas y poco más siempre se nos consumían. Y no sé si alguno querría preguntar algo en concreto o aclarar, no sé si Alfonso quiere aclarar alguna otra cuestión o algunos que queráis participar. Blanca, muchas gracias. Gracias, la verdad que lo expuse el tema, creo que lo expuse completo. Más bien si es que hay alguna pregunta sobre el tema que expuse sobre el sistema de búsqueda, soy todo o no. No sé si están presentes los participantes de las otras ponencias. También de esta primera. Sí, yo estoy por aquí también. Semana. ¿Alguien quiere saber algo en concreto? Sí, o algo que ustedes, quienes presentaron trabajos, recuerden que se les preguntó en su momento y no tuvieron tiempo de exponer o de ampliar también. Bueno, yo solo aprovechar y preguntar a Miguel, que yo creo que quedó un poco de fondo y con posibilidad de poderlo extender. Yo no tengo tan claro, porque no soy especialista, no soy química, si lo que decía Miguel Arracó, de que a través de barnices se podría controlar el amarilleo de lo que es resinas tan sensibles a la luz como es la de epoxi, si eso era posible. Para él daba la sensación de que era totalmente factible. A Miguel me dijo que seguramente no podía estar, porque por agenda de trabajo no podía estar esta tarde, iba a intentar hacer algún hueco, pero sí que creo que esa pregunta para que fuese más concreto, más clara. No sé si Miguel tiene esa misma idea. Sí, bueno, era muy interesante su punto de vista, claro, desde la industria, ¿no? Sí, sí, nos quedamos un poco ahí, ¿no? Si esos barnices de resina de poliuretano podían proteger tanto del amarillamiento como de la pérdida de color. Aunque nos lo escribió de alguna manera, ¿no? Nos dijo que había algún tipo de... Que se podría hacer, pero que también tenían subdegradación, a su vez, las resinas de poliuretano, ¿no? Yo creo que también nos vino a decir que para exterior eran mucho mejores directamente las de poliuretano o otras resinas, la epoxi. Eso es lo que yo entendí, pero si estuviese bien, sí, podría extender mucho más esa respuesta. Y luego yo quería preguntarle, aprovechando, Alfonso, con respecto al método que tenías de izquierda, para ti, ¿qué es el valor añadido que tiene, como tú decías, de cara a las paletas de color, de la selección que tienes en tu sistema, en tu pirámide, con relación a las cuestiones de armonía? ¿Por qué crees que tiene mucho uso con respecto a otros sistemas, como decíamos, tipo Moonshell u otros? ¿Qué le encuentras más de mayor maniobrabilidad con respecto a otros sistemas de color, el tuyo? Alfonso, ¿me escuchas? Parece que Alfonso Acusto no está, ¿no? Yo creo que es algo que se sentó, ¿no crees, José Luis? Sí, recién estaba. Bueno. Sí, está, pero está con el micrófono parado. Si no vamos pensando, a lo mejor tampoco sea tan exacto, porque si no... Tal vez está con algún problema de conexión. Sí, muchas gracias. Ahí Huerta levantó la mano. Sí, muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Bien, la observación que tengo ante estas presentaciones de trabajo que hicieron el primer día, me parece sumamente interesante la manera como hacen el estudio del color, precisamente en cuestión de que no somos como tal químicos en función de cómo están fabricados estos colores, ¿no?, como lo platica Blanca. Sobre todo, me parece interesante porque desde la docencia, desde la comunicación visual, los estudiantes muchas veces se quedan como en la apariencia del color y en un aprendizaje muy básico en el sentido del círculo cromático, ¿no?, para aprender las armonías del color. Me parece muy interesante lo que es Alfonso en esta pirámide bellísima que propone como una manera de combinación de colores a partir de sus composiciones químicas. Entonces, yo me llevo, más que una pregunta para ellos, me lo llevo como un aprendizaje, como una nueva manera de enseñar a los estudiantes que no solamente el color en la comunicación visual va en función de una percepción visual, sino también va en función a otras... Perdón, andan mis gatos por aquí. Entonces, en función a cómo están compuestos para comprenderlos, porque no solamente es una cuestión visual, sino su composición va a responder a la luz, a la proyección, al color del papel, a la cantidad de espacio en el que se ocupa el color, ¿no? Entonces, yo me lo llevo como aprendizaje y me gustaría más bien preguntar dónde podemos encontrar más información de su trabajo para poder compartirlo con los estudiantes y entonces podamos seguir enriqueciendo lo que implica el color dentro de la comunicación visual, no solamente como una cuestión de apariencia, sino desde su composición química o su fabricación. Esa sería mi inquietud, porque me parece sumamente interesante cómo hacen estos estudios y esta investigación que aportan a un enriquecimiento de los textos clásicos del color como para una nueva manera de poder acercarnos a ellos. Miguel, perdón, tú primero, creo que le respondes, yo primero, no sé. Yo creo que sí, Alfonso, ¿no? Ok, ok. Bueno, creo, yo soy un pintor que he estudiado arquitectura y creo que una de las cosas que siempre me... o uno de los temas que siempre ha llamado mi atención es que no haya en una carrera de artes es un estudio del color un poco más profundo, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué, o sea, no hay una materia de color, color, donde uno vaya a aprender color, ya sea para las texturas, para el arte y cómo lo aprenda. A mí me sirvió mucho haber sido alumno del profesor Kupers en Alemania, pero tampoco me terminó de solucionar el tema. Entonces vi por conveniente que había que crear alguna otra forma más fácil de poder enseñar el color en Latinoamérica, en este caso, por favor. Y bueno, creé este sólido que yo les mostré en mi exposición, hace tres semanas creo, y lamentablemente tuve problemas de que no me podía conectar, no salí, no tenía que compartir la pantalla, etcétera, etcétera. Pero la pregunta suya es, ¿cómo se puede enseñar color? Yo creo que una de las cosas, o de la filosofía que para mí va, es que a mí me gustaría enseñar el color como me hubiera gustado que me lo enseñen. O sea, ¿cuál es el mejor concepto para entender el color? ¿Cómo me hubiera gustado que me lo enseñen? Pero de una forma más fácil, no tan llena de iras. Y creo que eso es lo que finalmente, creo que a mi modo de ver lo he hecho, lo he logrado, pero también ahí salió la idea de que al crear un sólido de color que yo les mostré, lo interesante era todavía darle mayores posibilidades, ¿no? Porque resulta que en arte uno quiere más posibilidades de cómo combinar, qué le agrego, qué le quito, etcétera, etcétera. Y ahí vino la solución de cambiar los ejes del sólido en tres más, aparte del blanco y el negro los tres opuestos. Y eso creo que ayuda mucho porque se muestran soluciones cromáticas, soluciones consonantes de color. Y creo que por ahí va el tema, primero. Y segundo, para no ser extinto, creo que la enseñanza de color tiene que ser pintando. O sea, aquí en mi país hemos desarrollado los ocho colores principales que están en el sólido, los tres primarios y tres secundarios más blanco-negro. Creo que eso ha permitido para mí ser mucho más didáctico para poder enseñar a los de arquitectura y a los de arte, que comiencen a mezclar, que saquen tonos. Y finalmente de ahí sí ya ahora me voy al tema de armonía y comienzo a indagar y a experimentar y todo eso. Pero creo que la solución necesitan. No sé si he contestado la pregunta. Sí, Alfonso. Sí la contestó. Y me parece perfecto enseñar el color pintando en la experimentación con la educación visual. Y pues agradezco. Buscaré su propuesta para tomarla como referencia. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, yo en un principio he terminado mi libro, del cual le agradezco mucho a José Luis Caivano que me va a hacer el prólogo. Y después ese libro, ese libro está, son 244 páginas. Así que, bueno, eso saldrá, veré cómo lo hacíamos, etcétera, etcétera. Pero está el tema de las armonías de color, ¿no? En base a camispeza. O sea, el objetivo es armonizar fotos. Y después que puedan hacer visuales, bueno, eso se obtenga. No, todavía no lo entienden, yo creo que después lo van a poder tener en interés. Bueno, muchas gracias. Verónica, si quieres intervenir. Verónica, Verónica, Verónica Pandolfo. ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes el micrófono apagado? Pero tienes la mano levantada, yo creo que está... A ver, Verónica... A mí me parece que se desconectó. ¿Se desconectó? A ver... Sí, 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 quiero estar con algún problema de colonización. Vale. Sí, entiendo. Vale. Yo ponía al hilo de lo que comentaba Berta, no sé si en alguno de vuestros países se ha llegado, pero a nosotros en Madrid nos es muy útil la publicación que hay sobre el color de la pintura que publicó González Coasante, que parte de los colores en óleo que él emplea, pero crea a partir del triángulo de Maswen recorridos muy concretos de color por cantidad en el que especifica todas las gamas cromáticas que tiene. Aparte de que habla de un uso de pintura cubriente y de transparente diferente. Y es bastante pragmático porque es con respecto a los valores que la propia pintura da con su propio material. y para nosotros, para la docencia en Madrid, nos es muy útil. No sé si... Sí, es muy buen libro el de José María. Ok. Blanca, yo creo que... Ahí volvió Verónica. Ok. Bueno, antes de contestarle a Blanca. Blanca, yo creo que una de las proposiciones creo que tiene este libro es que creo que va a haber un sólido donde los ejes sean diferentes. Por lo tanto, la situación se cuadriplica. Entonces, todas las posibilidades van a ser muchas. Creo que ahí está el verdadero aporte de todo lo que se ha hecho. Creo que hasta ahora nadie cambió los ejes. No puedo decirlo. De repente, sí, sé que no hay nada nuevo va a ser, pero creo que aquí está un poco la solución de tener mayores posibilidades en las mezclas, en armonías de color. Y este sólido es especialmente para trabajar con pintura. ¿Por qué? Porque no es codificable. Los pintores creo que no codificamos nada. De repente, sí, los diseñadores gráficos sí tienen con el pantón, pero los pintores creo que el cobalto de Winsor Newton no es igual al cobalto de Schmingen, por decirlo. Entonces, no se puede codificar. Es una cosa que, bueno, ahí lo tiene. Y después resulta que el magenta de Schmingen ya hace 10 años no es el magenta actual de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que... Simplemente el sólido creo que es para ubicarse, ¿no? Creo que es como una brújula para ubicarse en el color, no son espacialmente. Y yo creo que ese es un valor nutritivo. Bueno, creo que esto es todo. Alfonso, tú tienes tu método publicado, ¿no? O tienes algunos artículos con respecto a ello. Sí, 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 tengo artículos, pero el libro recién, recién, una vez que... Es lo último que parte del prólogo lo podamos editar, etcétera, etcétera. Vale, porque es una buena idea para poder conocer mejor tu trabajo. Además está apuntado para... Para mí está apuntado para los que hacen pintura. No sé, ya sea óleo, sea acuarela, sea crítico. Está para eso. Ese es un poco el objetivo. No es otra cosa. Confieso. Sí, como recién decía Alfonso, un sistema de color como el de Alfonso u otros de los que hay, que es un modelo tridimensional, que uno puede recorrer justamente como si estuviera caminando en un espacio en tres dimensiones, y en cada paso va pisando o caminando sobre ciertas líneas de colores, ¿no? Una línea donde varía... Si uno camina en una dirección, está caminando sobre una línea donde va cambiando la... ...del tinte, del color. Si camina en otra dirección, está caminando en un sentido, en una dirección donde lo que cambia es la claridad. Y si camina en una tercera dirección de ese espacio, puede ir recorriendo recorriendo cambios de cromaticidad o de saturación del color. Y justamente muchos de los criterios de armonía de color se refieren a eso. ¿Cuántas direcciones uno está utilizando del espacio de color y con qué intervalos? ¿Con qué intervalos hace esos pasos? ¿Son pasos todos iguales? ¿Son pasos más cortos, más amplios? ¿Van creciendo, van disminuyendo? Son todas ideas que están en el campo de la armonía del color. O sea, para armonizar, justamente, pasa como en la música. Hay que tener un teclado afinado y una escala temperada. Como la escala temperada que usaba Bach, que se empezó a usar en la música occidental a partir de Bach. Recuerden el clave bien temperado. Es lo mismo. Se suelen hacer muchas similitudes entre color y sonido, color y música, y de hecho hay. Hasta el... Ahí volvió Verónica Pandolfo. No sé si quería hacer una pregunta antes que tenía la mano levantada. Y si no, podríamos ir recorriendo las otras semanas y los otros temas. ¿Verdad, Blanca? Si tenéis alguna otra pregunta y si no, pues, podemos seguir en la siguiente sesión y según nos vayamos metiendo en conversación, pues, ya podrán ir saliendo temas. ¿Vale? A ver, entonces, bueno, les comparto la pantalla de la siguiente sesión y ahora Blanca va a hacer una reseña. en esta primera sesión habíamos comentado que tenía que ver con la gestión de color y con los materiales. Esta segunda estaba más indicado para lo que es la... para lo que es el tema de la enseñanza y aquí, pues, José Luis Fuiste es el primero que estuviese hablando sobre la cesía y en la cesía, pues, también se introducía otra sistematización, igual que hablábamos con la de Alfonso Cromática, en la que lo que la superficie y la estructura que tenía la propia superficie en sí la forma de gestionar el brillo y la transparencia, pues, también era un elemento estructural para los proyectos cromáticos. A esa sesión le siguieron tres ponencias y entre ellas, pues, había una experiencia sobre el recurso de manchas y grafimos de color como metodología para la creación de imágenes visuales, salirse un poco de lo que era la idea del dibujo y entrar en el campo del color y experimentar con todas las posibilidades que tenían. También lo que era la técnica del pastel como explotación de recursos de color y, por último, lo que tenía que ver con lo que eran los pigmentos, los pigmentos pensados en la Edad Media como una experiencia sobre una exposición en la que ese periodo histórico concreto permitía utilizarlo como herramienta de transferencia de conocimiento. Esas fueron las tres ponencias unidas a la conferencia. También dieron mucho que hablar y yo creo que, bueno, no fue claramente suficiente el tiempo de preguntas. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, no tienen por qué ser preguntas. Alfonso. Bueno, yo tengo una pregunta para José Luis. Cuando expuso el tema de la secía, una de las cosas que me fascinaron y recién me di cuenta es que habló de la secía en la pintura, creo que era en el óleo, como por el grosor de la pintura, esta podría ser todavía transparente, tenía posibilidades de cubrir o no cubrir, pero ahí ya estaba incluida el tema de la secía y se me hace que es un tema que no sé que había que desarrollarlo porque fue una gran idea y que primera vez también que le escuché plantear este tema. Me parece sumamente interesante para desarrollarlo o es que no sé a vos sabés cuál fue cuando me interveniste. No escuché bien tu primera parte del comentario, te referías a la cuestión o la problemática de la secía en las pinturas, ¿verdad? En el óleo, en los distintos tipos de pinturas. Sí, Sí, porque yo vi que hay pinturas cubrientes y hay más o menos que son cubrientes pero no tanto, entonces ahí comienza y aparece creo que lo translúcido, lo transparente y ahí puede comenzar una serie de posibilidades que yo le veo muy, muy, muy interesante para lo que puede venir. Sí, tal cual. Esa era la pregunta de José Luis, si es que hay algo que más se ha dicho de que perdón si no se me escucha bien, yo escucho a veces como un eco un poco entrecortado. pero sí, claro, por supuesto, tiene mucho que ver el tema del poder cubritivo de las pinturas, incluso, como yo comentaba, Miquel Arracó en su conferencia de la primera sesión, habló del poder cubritivo de la pintura y yo brevemente mostré, no lo pude desarrollar en mi presentación, hace unos años habíamos desarrollado un atlas de cesía todo realizado sobre la base de pinturas con distintos poder cubritivo a partir de pintar un fondo que presentaba un grado de contraste fuerte negro-blanco, o sea, líneas negras sobre fondo blanco y al extender una determinada capa de pintura con ciertas posibilidades y cualidades cubritivas, uno veía cómo iba variando la percepción de ese fondo, donde variaba el grado de transparencia de la capa de pintura en una de las direcciones, en una de las dimensiones y por el otro lado hacíamos variar el grado de brillo que es otra de las cualidades de la cesión. Tienen que tener en cuenta que acá también nos estamos moviendo en un espacio en tres dimensiones tal como en los espacios de ordenamiento del color. Una de las dimensiones de la cesión es el grado de brillo más brillante o menos brillante, más mate o más brillante y otra de las dimensiones de ese espacio es el grado de transparencia o opacidad. Esas son dos de las dimensiones y la tercera es el grado de oscuridad que es compartida con el color. Así como los colores pueden ser más claros o más oscuros, las de hecho la cesía es parte del mundo del color. Es un tema que no con ese nombre sino con el nombre de apariencia que ya aparecía en un libro de 1911 de David Katz donde desarrolla las distintas modalidades de apariencia del color. Y él ahí expone que el color puede presentarse en modalidad transparente, modalidad de film, en modalidad de volumen o en modalidad de superficie. O sea, más opaco o más transparente básicamente. Y bueno, y a partir de esas de esos antecedentes es que desde la década del 80 90 se desarrolló este modelo de cesía que es similar al a un modelo de color como el de Alfonso Claros, un espacio con tres dimensiones donde varía en vez de variar el tono, la saturación y la claridad varía la transparencia, el brillo y la claridad. o sea, son tres dimensiones para el color, tres dimensiones para la cesía. Pero, como una de ellas, la claridad o la oscuridad es compartida, en realidad, para definir la apariencia visual de cualquier objeto, material, pintura, superficie, o lo que ustedes quieran, el color, cromaticidad de color, claridad, cinco cualidades, tenemos definida, puesto la textura, que es un tema aparte. Otras transparentes, otras lúcidas, y, y, bien, sobre toda la sesión, toda la que estuvo comentando Blanca, el dibujo como costel, los, la cirugía medieval, o sea, fue muy, muy rica también esa sesión. A mí, a mí también, José Luis, en tu intervención sobre la cesía, lo que, vamos, me parecía muy interesante porque estaba racionalizado y jerarquizado y eso era lo que estaba en valor y luego, como es una faceta, llámese textura, llámese brillo o transparencia muy unida a la pintura, lo que me resultaba difícil era de poderlo, ese esquema racionalizar, llevarlo directamente a la pintura. Me explico, o sea, como, igual que es difícil a veces llevar otros sistemas de racionalización de color y ya el tono, la luminosidad, la saturación, más o menos, nos aclaramos, aunque no sean todos los sistemas de apariencia, el tema de la cesía, aún entendiéndolo, me parece que podría ser interesante ver cómo llevarlo a la práctica y lo y lo veo difícil. Bueno, a ver, un ejemplo, sí, 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 no, no, no es tan difícil, un ejemplo muy simple en el caso de la pintura para arquitectura, ¿no? Cuando uno compra pintura para paredes, para pintar la pared de su cuarto, más allá del color con el que quiera pintar, supongamos que quiera pintar de color celeste, en las casas de pintura le suelen dar tres opciones, látex, ¿no? Pintura látex, que es lo que generalmente se utiliza, ¿no? Mate, semi-mate o satinada, y ahí ya tiene tres posibles secías para elegir para el mismo color de pintura, ¿no? Cuando uno pinta, cuando uno hace pintura artística, la técnica es muy diferente si pinta al óleo, donde es un pigmento de un tipo de pintura altamente cubritivo, cada pincelada que uno pone sobre la tela cubre una pincelada anterior en la medida que esa pincelada ya estuviese seca. De hecho, recuerden que habría muchos artistas que no estarían de acuerdo contigo con eso. Existe en la pintura renacentista y mañerista y el barroco algo, después pinta otra cosa encima, como que se arreclutió de lo que había pintado, supongamos un brazo, no tiene que tirar el cuadro a la basura y hacerlo contigo. ¿Cómo, cómo? No, no te escuché. Yo, decías, no, que claro, pensando aquí incluso con el tema de la docencia, pues por ejemplo una pintura al óleo puede ser súper transparente o una, vamos, y hay pinturas que no solo depende del pigmento sino como se trate que puedan ser transparentes, opacas. en sí, es verdad que si se le aplica una capa cubriente pues podemos hacer un, se puede pintar encima, otra cosa, pero, pero claro, es difícil, yo a veces lo pensaría en ese término es difícil porque también está, también está, digo, la técnica de las veladuras, de trabajar el óleo por veladuras que son capas delgadas semi-transparentes y lograr el color mediante esa superposición de capas el color y el claro oscuro. Sí, por supuesto, con el óleo hay muchas posibilidades, pero, por ejemplo, con la acuarela no tanto porque la acuarela básicamente es una técnica que que trabaja por transparencia, como es una pintura diluida al agua, bueno, me imagino que depende también si uno la trabaja más pastosa o más diluida el grado de transparencia, pero es algo con lo que un pintor puede jugar. ¿Hay Miguel? ¿Miguel? ¿Torre? Sí, sí. Hola, es que justo hablando de esto, como yo trabajo con capas de resina de color, justo la resina es una materia muy semi-transparente, ¿no? Y entonces las capas de color al superponerse van modificando el color que hay debajo. Realmente yo la obra que hago se basa en eso, ¿no? Haces una capa de color y pones encima otra capa y se va modificando el color de las capas que van quedando debajo, ¿no? Hace poco he probado hacerlo sobre cristal. Claro, me acuerdo, claro, es como una acuarela pero más matérica, más sólida, ¿no? Y hace poco he probado a modo un poco experimental sobre un cristal. Era una como un bloque de cristal. Era una pirámide de base triangular, ¿no? Y claro, al no tener una capa blanca de más la potencia que tiene la resina epoxi al ponerla sobre un cristal que no tenía una base ha perdido muchísima potencia de color, claro. Y justo esto que estáis reflexionando me ha llevado a pensar qué podía haber yo hecho ahí para solucionarlo, ¿no? Porque al poner esas capas de color traslúcido sobre un cristal que en volumen el color se ha perdido de alguna manera, ¿no? Quizá si hubiese puesto una primera capa de color traslúcida y luego encima de eso una capa blanca y luego otra capa de color hubiese reforzado el color hacia los dos sentidos a modo de sándwich el blanco no sé si me explico sí, 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 claro, hubiese reflejado el color hacia adentro del paralepípido este hacia adentro y hacia afuera pero no lo hice y realmente se quedó un poco tenue en el color solamente contar esa experiencia sí, interesante ah, sí, ahí está más clara la pregunta de blanca lo que no sabría es cómo estructurar de manera docente en el ámbito docente este concepto al igual que puedo pautar el tono o la luminosidad y bueno yo creo que algunas de las de las ponencias y de las conferencias que tuvimos tienen que ver con esto yo recuerdo en las sesiones anteriores no me acuerdo si era tu trabajo con Miguel y el torrent sobre las superposiciones el color y bueno eso tenía que ver con esto es decir en este sentido un artista que trabaja con pintura puede pensarlo como dimensiones adicionales o posibilidades adicionales a la mezcla del color y pensar qué pasa cuando mezcla sus colores en la paleta y después pinta con el color ya mezclado o cuando mezcla el color directamente en la tela o en el papel son el que está pintando mediante capas sucesivas y no quiero entrar en la técnica divisionista puntillista que eso George es especialista pero bueno ahí la asesía no tiene mucho que ver en eso porque es una mezcla óptica sí bueno yo creo que con la transparencia como dices sí que da mucho juego a la pintura el propio como tú decías óleo de la pintura flamenca las tablas hechas de pintura flamenca son todo transparencia y esa saturación máxima que se obtiene no se obtiene con cubriente y además tiene brillo un brillo mucho mayor eso sí que da mucho juego y yo creo que hay ejercicios que sí que son muy útiles muy gráficos yo hace años les ponía a los alumnos a hacer capas con film de cocina de plástico de cocina porque va aumentando esa densidad y entonces pues no sólo crea un tono sino que llega a ser un tono opaco y entonces cuando tienes ya pues 50 60 capas pues realmente consigues un tono muy interesante y además muy bien pautado y además luego estaban todas las leyes de WebEffect y compañía que también ayudaban mucho entonces yo creo que allí sí que da mucho juego ahora y lo digo con interés por ejemplo con el tema de la transparencia o la opacidad sí que docentemente a nivel de pintura se encaja muy bien porque se ve fenomenalmente pues como el color actúa de forma diferente como lo que es la absorción a nivel físico pues de color de una capa sobre otro pues altera el tono y cómo se pueden descubrir tonos nuevos precisamente por la recesión de la luz y la absorción entonces la transparencia da mucho juego pero claro una cosa es como la aplicación del material que es la parte como tú denominas de cesía y luego como aparte generalmente está toda la cuestión de las texturas que es con el brillo ni la materia entonces no sé lo que estoy intentando es dentro de lo que es nuestra nuestra fórmula pautada es cómo encaja cómo encajaría ahí con el brillo pasa algo similar uno puede hacer experiencias en pintura con acabado mate y con acabado brillante y va a notar que a medida que se incrementa el brillo de la pintura que es una cualidad que tiene que ver con la cesía o sea es o mayor reflexión difusa o mayor grado de reflexión especular de la luz nos vamos hacia el aspecto mate o hacia el aspecto más brillante más brilloso pero al modificar esto también aunque no lo querramos vamos a modificar el color en términos de claridad y de saturación a medida que hacemos más brillante una superficie se va a ver más oscura y se va a ver más saturada y eso se puede apreciar en cualquier atlas de sistema por ejemplo el atlas de sistema de color de Munsell viene en dos versiones uno puede comprar el atlas en versión mate y el atlas en versión brillante con muestras brillantes el atlas con muestras brillantes tiene más cantidad de colores porque llega a saturaciones aromatizadas más altas al utilizar pintura de ello la pintura mate o de acabado mate o de terminación mate al difundir más la luz en múltiples direcciones hace que el color se vea más blancuzco menos saturado y ligeramente más claro eso es una experiencia muy linda de hacer de ver cómo cambia la claridad y la saturación a medida que uno le quita brillo o le agrega brillo a una superficie o sea cómo interactúa una de las dimensiones de la cecía que es el brillo con otras dimensiones del color como son la saturación y la claridad es algo muy sobre todo muy evidente en superficies negras una superficie negra brillante siempre es mucho más oscura que una superficie negra mate presten atención a eso y lo van a notar probablemente hasta en la pantalla de las computadoras que tengan que suele tener plástico mate o plástico brillante en los bordes o la carcasa de las computadoras con dos tipos de brillo distintos si le prestan atención van a ver que la parte negra brillante es más oscura que la parte negro mate ese es otro tipo de experiencia que se puede hacer tranquilamente con pinturas también ya creo que con lo que dice José Luis los ejemplos que pusiste se estaban muy bien les parece que pasamos a la otra sesión si no hay más preguntas sobre las ponencias y demás vale en la última jornada que era sobre identidad y cultura pues tuvimos la primera conferencia de George sobre el color como código tanto en expresión y contenido en la cultura actual y como se había hecho norma de identificación en grupos sociales como signo de comunidad de diversa índole después en este caso hubo cuatro ponencias la primera hablaba sobre la herencia cultural cromática en entornos concretos en concreto en la zona pacífica de Colombia como una simbiosis entre los recursos naturales percepción geográfica creencias y costumbres en la que había dos casos de estudio uno pegado a la montaña y otro en la zona costera también la vinculación entre sensación innata emotiva y cognitiva y color que tenía que ver con emociones tales como el miedo luego con la Polaroid la idea de lo retro a través de la cama cromática de dispositivos concretos como evocador de sensaciones y por último a través del paisaje se nos metíamos en lo que era el uso en las nuevas tecnologías en concreto sobre la pantalla del ordenador unida como la inteligencia artificial se iba poco a poco adueñando del anhelo del paisaje que tenemos de una forma más simplificada y más benévola en ese sentido yo creo que fue una jornada muy intensa muy cargada de información y con muchas posibilidades de comentario no sé si alguno tenéis alguna comentario o conversación que os quedó justo en el tintero del último día hubo una cuarta ponencia también ese día la de las asociaciones entre miedos y color en base a un relevamiento una información hecha en México en Argentina y en Chile si no sé además de hecho en ese en concreto del miedo si preguntar un poco a las ponentes si había algo que tuviese más cuando se hizo una selección que era general si se había intentado pensar qué imaginarios sobre el miedo tenían ese tipo de personas o no eran concluyentes lo que lo que se obtuvo y a partir de esos imaginarios si realmente todo eso pues tenía que ver con esa idea de una sensación innata como es de tipo cerebro reptil de lo que es nuestras propias reacciones ante algo tan instintivo como el miedo o si realmente podríamos detectar que había ya un análisis cultural mucho más elaborado racional y de distancia con respecto a esa sensación tan innata no sé si alguien me puede contestar de ese grupo de Mabel y compañía ¿Puedo yo contestar? Gracias Georgina Sí, sí Georgina Sí buenos días bueno para nosotros dos días este miren nosotros partimos de que de una investigación que se hizo hace algunos años ¿Se escucha bien? ¿No se me escucha? porque estoy lleno de interferencia bueno ¿se escucha? Sí puede sí sí miren nosotros partimos de una investigación que se hizo hace algunos años sobre los miedos en un grupo indígena sotomís que se hizo en el estado de de este de México es en el estado de Hidalgo entonces hicimos investigación con dos preguntas que se llamó que se dijo se le preguntó nada más ¿qué es el miedo y por qué le tienes miedo? o sea ¿qué le tienes miedo? con base en eso nosotros encontramos resultados muy interesantes sobre una diferenciación entre los miedos que decían los niños y los miedos que decían los adultos ¿no? era distinto porque los niños sí llegaron a un miedo más físico con cosas físicas y ya la gente mayor de la tercera edad hablaba hasta de fantasmas y todo esto esta investigación con base en esa investigación y pensando que el COVID nos obligó de cierta manera a estar encerrados durante un año o más empezamos a detectar que la gente tenía mucho miedo a la enfermedad al COVID había muchas ideas sobre qué era el miedo por qué les tenía miedo qué significaba etcétera y de ahí nació la idea de hacer esta investigación sobre los miedos y su relación con los colores y con los espacios ¿no? o sea ¿dónde vas a tener miedo y por qué tienes miedo? ¿cómo lo utilizas el miedo? o sea ¿a qué le tienes miedo? y los primeros resultados eran preguntas primero como de asociación libre ¿sí? menciona usted tres miedos que llega y los asocia con tres colores y los asocia con tres espacios la parte que presentó Maril fue una parte donde fuera la pregunta muy dirigida le damos una escala de colores y sus colores tenían que asociarlos con una serie de miedos la primera parte nosotros ya estamos clasificando nos tenemos alrededor serían tres respuestas porque son tres miedos tres mil seiscientas respuestas relacionadas con tres mil seiscientos colores ¿no? entonces tenemos esos miedos y lo que sí nos va a hacer una diferencia se va a presentar ahora un trabajo en el congreso que organizó la medicina en Guanajuato en donde presentamos los miedos hacia lo que llamamos la clasificación miedos físicos que básicamente son miedos a la naturaleza si encontramos una diferencia por ejemplo los terremotos el terremoto es un miedo que está muy presente en el grupo mexicano y está totalmente ausente en el grupo argentino el miedo que los niños vestían a los animales por ejemplo también ese está presente en todos los niños sin embargo no está está menos presente en los adultos ¿a qué le tiene miedo la gente? hay una población de jóvenes y en esa población nosotros vemos que se le tiene miedo algo que yo no había encontrado no encontramos en el estudio anterior es miedo al feminismo la gente verdaderamente tiene miedo a fracasar miedo a fracasar en la escuela miedo a fracasar en el trabajo miedo a fracasar en los sentimientos en sus relaciones amorosas etcétera es un miedo social se puede decir un miedo social entonces eso para nosotros es una sorpresa y la otra sorpresa ¿y en dónde tienes miedo? el miedo se da en la recámara cuando la gente está sola en un ambiente cerrado cuando es es manejado ese ambiente por la persona o sea se supone que uno corre peligro sin embargo los miedos se dan en esa zona más que en las calles ahora nosotros también encontramos en los tres ciudades que se tiene miedo a la calle se tiene miedo a la oscuridad y a la delincuencia pero eso está muchísimo más marcado en México ¿no? ese miedo a la delincuencia lo tenemos más marcado entonces son los psicosociales y curiosamente a diferencia de lo que encontramos en aquella población de los indígenas donde los fantasmas emergían ¿no? para la gente adulta la gente adulta no le tiene miedo a los fantasmas no hay eso hay miedo a la muerte parece que sí la muerte es un elemento importante para la tercera la edad dorada como le llaman ahora entonces si hay una diferenciación estamos trabajando en ello si hay una asociación con colores que era lo que nos importaba porque los teóricos hablan de que los colores están asociados al rojo al negro y al gris nosotros hemos encontrado mucha asociación con el rojo el negro el blanco pero a la hora que dividimos los miedos en estos tres grandes grupos nos encontramos por ejemplo que los miedos son cafés son verdes son morados entonces hay que hacer ese análisis de por qué esa asociación se hace de esa manera claro si uno lo piensa miedo a los insectos son cafés hay una asociación directa y con el miedo y el aspecto notativo o sea si le tienes miedo a los animales lo que sí si le tienes miedo al mar la asociación es con el azul y si le tienes miedo a este déjenme ver miedo a los animales a los truenos puede ser el amarillo el rojo por esa asociación directa con el color y el objeto ¿no? o la situación específica natural no sé si con esto respondo a sus preguntas sí muchas gracias Georgina sí 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 muy bien que yo lo que tiene ah perdón George George tenías la mano levantada hola George no te oigo no no te oímos tienes que abrir el micrófono George exacto ahora sí ahora sí ahora sí George hola ¿cómo estás? buenas tardes muy bien sí yo tengo algunas dudas acerca de esa relación entre emociones y colores entonces son dudas acerca de varias cosas una es la relación entre emociones y y tonos o tonalidades me llamó mucho la atención un estudio clásico que hicieron psicólogos en los años al finales de los años 50 yo creo que se llaman White and Rainwater hicieron muchos estudios y a partir de de relación entre color y emociones en particular la idea de riqueza la idea de calor etcétera y se dieron cuenta de que la relación más fuerte no es entre esas emociones y tonos sino más bien con claridad y con saturación es decir que llegaron a la conclusión de que la relación más estable que se puede establecer es no es entre emociones y tonos o tonalidad sino más bien porque claro que un un color muy saturado sí da una sensación de riqueza o de calor bueno entonces eso es una primera duda la otra es que tengo la impresión con ese estudio sobre el miedo de que no son los colores del miedo que pusieron en evidencia sino algo que es más normal son los colores relacionados con esos miedos es decir que acerca del miedo por ejemplo a la oscuridad o a la muerte domina el negro pero ese negro es el color relacionado con la muerte y con la oscuridad no es un color que tiene que ver con el miedo si preguntamos a la gente al contrario o por ejemplo el asunto del mar miedo al mar es azul pero el azul también es el color del mar si la gente quiere el mar vamos a obtener también el azul entonces la pregunta es cómo aislar cuando se quiere estudiar la relación entre emoción y colores entendidos como tonos cómo se puede disociar el aspecto que los semióticos llaman icónico y plástico porque el mar la oscuridad la muerte todo eso son aspectos completamente icónicos tratar de aislar la idea de de un color del miedo es como tratar de de hacer un proceso de abstracción para llegar a algo que sería puramente plástico eso me parece difícil es un poco la duda que tengo mira como te decía como les decía nosotros originamos esta investigación a través de este encierro y del COVID me llamaba mucho la atención que el COVID por ejemplo estaba muy asociado con las empezó mucha publicidad con el color verde que después cambió al color naranja yo decía bueno entonces la gente cómo va a asociar este miedo al COVID y me lo asociaron con el color verde porque la publicidad los estaba conduciendo a ese color o sea yo creo que la asociación que uno hace de colores con miedo mucho de esto es cultural este yo realmente creo que es la cultura la que te está determinando cuáles son los colores las tonalidades a usar y por eso es muy interesante esta investigación porque logramos hacerlo en tres países latinoamericanos entonces así como les digo los terremotos como miedos no aparecieron en Argentina porque ellos no padecen de terremotos habrá otros miedos como el COVID donde habrá diferencias si la publicidad fue diferente pero habrá otros miedos que son locales y si hay una asociación nosotros no les pusimos ni la luminosidad el color lo traen en sí o sea uno trae una serie de significados y de asociaciones por lo que te da la cultura por lo que te da hasta tus propias vivencias ¿no? entonces eso por eso no le pusimos colores en la primera parte ya se puso una escala de color después para ver si vamos a tener que corroborar si los miedos que nos dicen acá ahora sigue en su imaginación que vean cuáles son sus miedos esos miedos por ejemplo a los insectos que preguntamos al final con esa escala de colores ustedes califican a los insectos a ver si hay una relación o no si esta relación color y el miedo está en esta cultura y en este imaginario que tienen ellos o si al presentarle tú los colores hay diferencias yo siento pero no lo sé todavía estamos en proceso de análisis de esta parte que es bastante compleja porque tienes que analizar tres miedos con tres colores y con tres espacios o sea no está tan fácil ahorita estamos en ese proceso de análisis pero para nosotros esto de la tonalidad de la luminosidad eso nosotros no nosotros no nos metimos en toda esta primera parte ¿no? es lo que la gente piensa y lo que la gente cree y lo que la gente asocia libremente es una prueba de asociación con tres elementos distintos no sé si esto te responde tu pregunta ¿puedo? ¿puedo? sí sí José Luis dime ¿puedo intervenir en relación a este? sí a esta pregunta porque yo también me planteaba en algún momento algo parecido a lo que planteó George y la verdad que él lo expresó con toda actividad es cierto lo que señala George pero lo que yo noto es que generalmente cuando se le pregunta a qué tiene miedo la gente a qué cosas si dice el mar o si dice el cielo lo está diciendo en sentido negativo y bueno en el caso de que sean objetos o cosas de la naturaleza es bastante natural que lo asocien de manera directa el miedo a esa cosa con el color que esas cosas suelen tener claro pero por otro lado hay cosas un poco más abstractas por ejemplo recuerdo que está el miedo al compromiso si es muy suele ser un poco cultural porque hay gente que le pone blanco a ese miedo si pero blanco porque lo asocia con el compromiso de la boda del casamiento o el miedo a la muerte que si lo asocian con negro pero también lo asocian con blanco porque no siempre hay una relación tan tan directa y con respecto al tema de los sí la segunda parte digo con respecto al tema de los colores específicamente si es más por el lado de la tonalidad de la saturación o de la claridad en el ¿cómo? ¿cómo? en el cuestionario se toman categorías genéricas o sea azul rojo verde no importa qué saturación qué claridad ¿no? son más bien categorías lingüísticas y cognitivas de hecho bueno en el cuestionario les mostraban unas 12 muestras podía ser ese rojo o cualquier otro rojo ¿verdad? ¿es así? sí porque nosotros partimos como en la primera parte o sea esto es cultural tú ya lo tienes asociado al color con muchos conceptos ¿sí? y entonces si es así pues no importa el color ahí te respondo por ahí con un artículo lo que espero que me lo publique hay una mano levantada de Huberta pero no sé George si quería me dio algo más George sí sí no tengo otras cosas que decir pero acerca de eso no tengo nada que agregar Huberta quería intervenir Huberta sí muchas gracias bueno van en el mismo ahora sí que van en el mismo tono de las observaciones que hace George y José Luis yo me preguntaba Georgina si alguien que haya dado una respuesta que no vaya precisamente hacia el rojo hacia el azul sino posiblemente que haya ido hacia el rojo rojo naranjoso azul violáceo negro grisáceo verde azuloso porque a veces efectivamente relacionamos el miedo un poco con lo que decía el color de las cosas o con lo que ya se ha establecido culturalmente hablando pero si nosotros cerramos los ojos nos vamos más con las cuestiones sensitivas si tenemos miedo cerramos los ojos o los abrimos tremendamente entonces a veces el color no es como tan preciso puede ser un azul pero no podemos decir que sea este azul que tú me estás poniendo aquí sino puede ser un azul no sé con alguna de sus variables con alguna de sus gamas tonales entonces yo no sé si en alguna de tus respuestas habrás encontrado algo así como extraño donde te hayan dicho es que es un ocre un ocre siena bueno que a veces es difícil referirnos a estos colores al siena al ocre a los colores tierra porque tenemos muy establecido en nuestra mente el rojo el rojo y le damos esa significación que por un lado es amor y por otro lado es muerte dentro de un estándar ya establecido y va un poco en esta cuestión de lo que preguntaba George los tonos que bien lo explicaste dijiste no fuimos hacia ese lado pero yo indago un poco si encontraste por ahí alguna respuesta que dijeras me brinca me parece interesante gracias por ejemplo diferentes tipos de azules por ejemplo me dices el miedo al mar y bueno tú te imaginas el azul caribeño el miedo el mar caribeño ¿no? o el mar del pacífico pero si te dicen el miedo es un azul oscuro pues ya no es el azul tengo miedo del azul oscuro ya no es el azul del pacífico o del día estamos hablando hasta de noche no sé es una cuestión de que se tendría que indagar más ¿no? entonces por eso tuvimos la necesidad de hacer familias de colores porque eran tal la diversidad de tonalidades que nos daban que tuvimos que hacer familias de colores para poder hacer la comparación y poder hacer el análisis porque si no te salen muchas tonalidades o muchas variantes ¿cómo lo integras? ¿cómo lo integras a la investigación? las investigaciones así tan grandes si hay necesidad de reducir ¿no? por ejemplo y ya de cierta manera hicimos la reducción con los miedos el solo hecho de clasificarlos en tres grandes grupos ya estamos reduciendo ya no estamos dejando a la libre todos los miedos ¿no? no sé si eso responde pero sí sí tenemos familias de colores porque son diferentes ahora lo interesante va a ser después de este análisis complejo grande etcétera empezar a ver estas cuestiones extrañas para continuar esta investigación el por qué se dan estas respuestas diferentes a lo que da la mayoría y en dónde se dan en qué país se dan porque entonces ahí también te está hablando de una influencia cultural mucho más fuerte que en otro país por ejemplo ¿no? entonces esos sí son los detalles que nos permite hacer en esta investigación porque tenemos muchísimos sujetos muchísimas variables lo que tenemos que es integrar y después irnos a esos casos que algunos estadísticos podrían llamarles espurios ¿no? en el sentido de que sí se salen de la media o nos pueden alterar los datos gracias Georgina de nada George ¿querías tú hablar? sí es otro otro tema pero sí era el tema de la sesión a la que participé es decir la identidad entonces quería hacer un comentario acerca del paisaje porque se ha hablado mucho del paisaje en esa sesión pero tuve la impresión a lo mejor me estoy equivocado pero tuve la impresión de que la idea de identidad se perdió un poco en las otras ponencias entonces para centrarme en eso quisiera precisar que la cuestión del paisaje está íntimamente relacionada con la de la identidad si nos preguntamos cómo nació la idea de paisaje en el arte occidental se han dicho muchas cosas pero a veces se pierde de vista que eso tiene que ver de muy cerca con la idea de la identidad no todavía no nacional pero la identidad de grupos o de ciudades como Siena por ejemplo o en Flandes también entonces nada más quería poner en evidencia esa relación muy fuerte que existe y que no se toma en cuenta lo suficiente entre identidad y paisaje Adriana no se ha conectado pero con respeto a lo que tú dices es interesante a mí también me daría que reflexionar cómo a través del paisaje y también de esa gran comunidad como tipo global de la que vivimos a través de internet nos estamos otra vez configurando con un tipo de ansia o sensación casi romántica de algo del que anhelamos que empieza a ser muy universal eso sería un poco lo que me quedaba de referencia con respecto a la intervención que decía Adriana y yo luego te quería preguntar en concreto al principio cuando tú estuviste hablando en tu conferencia para introducir con la cuestión de identidad que entraste hablando del rosa de las niñas y del rojo de los chicos digo al revés del azul de los chicos y a mí me venía también la idea también por esa cultura cristiana que originalmente había sido al revés o así por lo menos lo tengo asociado del rojo como Cristo de chicos antes de lo que vamos en lo que podía ser renacimiento o alta edad media con respecto al azul de las chicas y relacionado con esa idea de la virginidad y las mujeres y como hay un momento en el que se cambia sí absolutamente no insistí en eso porque bueno tuve que cortar también la ponencia pero absolutamente es una prueba más digamos de que todo todo eso es muy relativo esa idea yo creo que una una investigadora suiza Grisard se llama ha trabajado mucho sobre esa relación entre azul y rosa y niños y niñas y pone en evidencia el hecho de que es algo muy reciente efectivamente antes no era así y por ejemplo la virgen fue asociada desde el siglo 13 o 14 con el azul por varias razones un poco compleja que tienen también que ver con pigmentos con el lápiz lazuli y un pigmento muy caro que se tenía que usar para poner en evidencia a la virgen entonces sí la virgen estaba más relacionada con el azul a pesar de ser mujer pero por razones que tienen que ver con la cultura del final de la edad media y la importancia también eso es algo icónico con el cielo porque se relacionó la muerte de Cristo con el azul y entonces eso también es algo que tiene que ver con la elección del azul para la ropa de la virgen Sí, a mí aquí lo que me parece interesante es cómo a partir de un momento por una decisión la que sea y debido a los motivos y lo que sea cómo cambia a ser ya un un rito ¿no? cómo se se establece como algo ya asociado a la propia comunidad ¿no? y ahí el color pues funciona fenomenal en ese es perfecto Sí, exacto es eso que así funciona muy a menudo José Gregorio ¿habías levantado la mano? Sí Muy bien un saludo a todos un gusto escucharlos realmente ha sido una experiencia maravillosa estas jornadas donde hemos podido tratar temas muy significativos sobre la experiencia del color yo quisiera hacer un comentario en torno más que una pregunta directa a los ponentes que estuvieron extraordinarios es sobre todo que cada una de esas ponencias me ha ido respondiendo cosas en mi programa de lo que se refiere al laboratorio de color acá en la universidad de Sonora mi comentario es el siguiente sobre todo dentro de lo que es yo me muevo mucho y Blanca lo sabe bastante bien dentro de la enseñanza y aprendizaje del color buscando nuevas formas nuevas maneras de que los alumnos puedan tener esta experiencia visual y práctica y es que yo tengo dos aspectos que me parecen maravillosos que son la parte del color perceptivo y el color pictórico dentro del color perceptivo el color visto indudablemente que yo veo con preocupación y trato de estudiarlo de la mejor manera de que el estudiante conozca muy bien el comportamiento de los materiales en este caso de los pigmentos de los cuales se ha tratado sobre todo en la primera jornada y sobre todo el aprender a ver que eso es todo un proceso toda una experiencia que lleva su tiempo y de acuerdo al entrenamiento de cada estudiante el saber las cualidades las características de los pigmentos de su comportamiento dependiendo de cada una de las técnicas es fundamental y la otra parte me parece que es fundamental es las mezclas las mezclas son necesarias el poder manipular con conciencia los colores y tratar de obtener aquel color que nosotros estamos pensando o que queremos ver pero aparte del color perceptivo el color visto el color está el color sentido y esto tiene que ver mucho con la identidad yo les digo a los jóvenes sobre todo que ante todo el color aparte de verlo es un color que toca lo más profundo de nuestro ser no solo como lo ha comentado muy bien el tono sino también en sus diferentes cambios en sus diferentes apariencias reflejan muchos muchos significados para nosotros pero si queremos aprender realmente el color tenemos que aprender a sentirlo tenemos y sobre todo el color de nuestro entorno el color más inmediato yo creo que nos ayudaría a poder expresarnos mejor a través de son experiencias que yo poco a poco voy desarrollando y yo creo que cada uno de ustedes me ha ido aportando me ha ido clarificando dentro de este proceso como lo dije es una experiencia que es bastante significativa y espero pues que esta jornada pues sigan creciendo en ese aspecto en esa profundización sobre todo como les dije al principio la parte más importante para mí en este caso como docente es cómo poder transmitir cómo poder compartir esta experiencia del color desde un punto de vista práctico y que cada uno puede realmente pasar de un color objetivo a un color subjetivo con conciencia al aplicarlo en su producción artística muchísimas gracias a todos y felicitaciones por cada una de estas ponencias gracias gracias José Gregorio no sé cómo ir contando que tú tienes bastante experiencia en torno a cómo poder experimentar desde dentro el color como tú dices para poderlo transmitir sobre todo tanto en tu práctica pictórica como en tu docencia y quizás voy a darle directamente la palabra abierta que acabas de levantar la mano sí muchas gracias ya tengo la pantalla si que si gusta desea dejar de compartirme está bien muchas gracias por la atención me llama la atención un poco lo que menciona Gregorio perdón en cuestión de sentir el color a mí me parece sumamente importante porque la práctica del color tanto en la pintura como en el dibujo se tiene que sentir y en ese sentido me preocupa un poco cómo romper este esquema esta cuestión estereotipada del color de la piel que está en pues en la historia del arte y cómo el estudiante ya que habló usted Gregorio de cómo se le transmite al estudiante el sentir el color cómo el estudiante debe de aprender a sentir los colores de la piel para no quedarse precisamente con esa representación establecida que bien funcionó en otro tiempo pero que ahorita en esta época de la diversidad no solamente esa diversidad sino la diversidad de la de las razas si es que se me permite la palabra del propio color de la piel que vamos cambiando conforme la vida me parece que que sí es importante sensibilizar al estudiante a partir de esta percepción de la piel para darle identidad a eso que te estás representando a esa persona que estás representando me parece fundamental también me lo llevo como una tarea importante desde la docencia y me pareció genial y cada una de las participaciones gracias George tenías la mano si si acerca de eso efectivamente es uno de los temas que quería abordar pero que dejé de lado es decir la relación entre el color de la piel y la identidad es absolutamente fundamental y es algo uff que tiene siglos y siglos conocemos bastante bien todo el tema de blanco y negro en Estados Unidos con la esclavitud y todo eso pero hay otros temas más relacionados con América Latina vi ayer una exposición que quería ver en el fomento cultural Banamex en la Ciudad de México acerca de las pinturas de casta eso es algo bastante interesante y también muy preocupante hablan hablan de raza claramente porque bueno en el 18 son pinturas sobre todo del 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 18 del virreinato si de esas pinturas vienen normalmente tres personas un hombre una mujer y un niño una niña y entonces explican muy bien cómo se producen esas mezclas mezclas de color como de blanco y de negro se produce tal resultado como de español y de indígena se produce y con un vocabulario muy sofisticado entonces sí es un tema y gracias Humberto por preguntar sobre eso es un tema fundamental de la identidad y que tiene raíces enormes y es muy muy difícil ir en contra de eso en todos los sentidos es decir que yo como blanco cuando voy a los mercados en México me dicen ah güerrito entonces es una forma como bueno de contrarrestar ese 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 clasismo o esa forma de 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 poner en cuestión a a los que son morenitos entonces es un tema absolutamente fundamental y gracias por por preguntar eso entonces podríamos hablar horas y horas acerca de eso y sí valdría la pena por ejemplo si nace en una familia de la clase media mexicana un niño que tiene que no está muy blanco entonces dicen ah qué bonito nada más que un poquito morenito bueno entonces eso son es parte de esa cultura de de los colores que que es un tema fundamental y sí muy muy relacionado con la identidad bueno ya ya me canto no muchas gracias y el ejemplo que pone sobre las casas está súper genial porque efectivamente la distinción se da por el color y que ha arrastrado mucho en la cultura mexicana o tal vez en todas donde efectivamente pareciera ser que el color de la piel tiene que ver no solamente con la identidad sino con el valor de la persona me parece que eso sería importante como romperlo en algún momento y más si estamos en el mundo de la comunicación visual me parece que tenemos un compromiso sumamente importante en ese sentido muchas gracias a Dios por la respuesta gracias a ti y a vosotros Georgina en el congreso anterior que hicimos del Amexin yo presenté un trabajo que se llama el color de la piel como factor de atracción o de o de discriminación así se llama el artículo ya está publicado el libro se publica presentamos en este congreso de de este de Amexin que se va a hacer en noviembre está terminado y si realmente si encontramos esa discriminación hay muchos estudios en México muchísimos que hablan sobre la discriminación en que se han hecho por ejemplo en los bancos que sea a la gente que va al banco le dan más rápido el crédito a la gente blanca porque se supone que es la que tiene el poder económico y yo pienso también que este gobierno está haciendo énfasis porque toda discriminación en México no se hablaba ni de racismo ni de discriminación oficialmente todos somos iguales sin embargo si existía si existe esta forma ¿no? a mí también me dicen güerita ¿por qué? porque el factor económico es un momento importante tú vas y compras y entonces en ese momento te vuelves importante porque tienes dinero entonces te vuelves güerita pero en este pero la realidad es que este gobierno si está haciendo hizo visibilizó algo que estaba oculto ya ya podemos hablar de que si existe en México una discriminación por color de la piel si existe una discriminación por situación económica y además está muy asociado eso con el color de la piel con la posición económica yo encontré unos datos interesantes y ahorita hay toda una investigación en la universidad donde se está haciendo la investigación con los afrodescendientes de manera directa porque ellos tienen hasta una manera de comer totalmente distinta ¿no? o sea comen cosas diferentes a las que come la gente la gente urbana podríamos decir ¿no? hay características en la alimentación y algunos de ellos no sienten la discriminación dentro de su lugar de origen pero si la sienten cuando salen o sea porque de sus lugares de la gente son iguales entonces hay varios estudios muy interesantes aquí en la facultad de psicología se está haciendo uno y este en trabajo social se está haciendo otro sobre poblaciones directas donde los investigadores están viviendo con nuestras comunidades afrodescendientes ahora con mucho gusto este después yo les mando el artículo si están muy interesados George yo te lo puedo mandar el artículo que hice sobre esto con una población específica urbana que está calificando a la gente de piel morena y de piel clara ¿no? Georgina también Uberta yo creo que para todos te preguntan si puedes dar referencia a algunas de las de las publicaciones de las que de las que hablas en Amexin están en la página de Amexin ahí están las publicaciones que hacemos en Amexin este y bueno algunas investigaciones que hacen algunos socios ¿no? ¿cuál es la dirección de Amexin? Amexin punto MX sí ahí estamos ahora respecto a esto de la identidad me parece muy interesante que se maneje yo hace algunos años en 2000 cuando entró la competencia en Calderón y López y López Orador yo hice una investigación se llama el color entre los candidatos porque en esa época se hizo mucho énfasis en la publicidad de cada uno de ellos y me encontré cosas muy interesantes de que el color se asociaba en esa época al color del partido pero los adjetivos que le daban a la se ver no tienen ay gracias y ahí se le daba una asociación de los términos buenos ¿no? por ejemplo el orador era maravilloso y el campeón era horrible ¿no? los términos con los adjetivos que lo calificaban sin embargo hay un yo hice otra investigación después de la que se llama el triunfo el triunfo de los candidatos en una revista veracruzana donde vemos que se voltean todos estos significados y todos los negativos se vuelven para el verdedor y todos los positivos para el ganador entonces el concepto de identidad además en México se ha perdido porque todo el neoliberalismo llegó a eso a perder la identidad en los libros de texto en los libros de texto fundamentalmente de la primaria se eliminaron a los héroes o se disminuyeron el concepto de ser mexicano no era importante etcétera entonces ahora hay un cambio en esta estamos dando un vuelco otra vez a volver a esa identidad nacional porque antes se buscaba la identidad internacional pero pues eso es imposible entonces yo creo que tenemos los psicólogos sociales estamos interesados en el color mucho trabajo que hacen en ese campo de la identidad y sus cambios que se están dando pues ahora sí que a través vamos a ver qué cambios se dan en los niños a través de estos libros nuevos en donde ya se clarifican muchos conceptos y donde el concepto de la identidad está presente gracias 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 Georgina José Luis tenías la mano tú levantada sí en relación a esto último y a lo que comentaba George recordé un trabajo que presentó Luisa Ruiz Moreno de la Universidad de Puebla en un congreso de semiótica de semiótica visual sobre justamente pintura mexicana del siglo XVIII que eran retratos que eran retratos de personajes de las jerarquías de alto rango eclesiástico en México donde en los retratos pintados se trataba de ocultar los que tenían esos personajes es muy interesante porque que no tenían ni locura vale sí yo creo aprovechando también con el tiempo que tenemos y también para abrir un pues bueno pues también una reflexión o unas preguntas a los demás de cara a futuras jornadas yo creo que es un tema que que hablamos que tocamos profundamente como decía José Gregorio que toca profundamente el tema del color el color de la piel y además que realmente en el contexto en el que estamos que es en un contexto latinoamericano pues yo creo que la cuestión de la piel la identidad la raza pues es es un tema de Diana es un tema que toca en el centro entonces en ese sentido pues yo creo que está a la orden del día no solo por los movimientos que han venido del Black Matters como decía George Rock o luego lo que fue previo incluso del Me Too sino que también yo creo que al nivel en el que estamos de estudios de coloniales y con un análisis sobre lo que ha sido el proceso de colonización y todo lo que en sí ha llevado conllevado y un proceso de empoderamiento con respecto a la situación que tiene cada individuo en distintas sociedades yo creo que es un tema interesante para pensarlo a futuro ¿no? el año pasado vamos yo la presenté yo pero dentro dentro de un colectivo que dentro de con otros alumnas sobre todo de posgrado que tienen de origen latinoamericano aquí en Madrid pues se presentó lo que se lleva trabajando bajo un evento que se denomina Warming Roomies con ese como presenté el año pasado hemos estado desarrollando cuestiones sobre el racismo y el color de la piel en el Centro Cultural de Buenos Aires en el de Montevideo en Uruguay y lo que hicimos aquí en Madrid y creo que es muy interesante porque hay una práctica artística no solo lo que recogemos históricamente sino actual concienciada de artistas de distintas generaciones contemporáneos que están repensando y analizando la cuestión de la piel y ahí pues estamos hablando de colores y del marrón como positividad el marrón como empoderamiento el marrón como negación frente a lo que es la hegemonía o blanca o lo que sea su contradicción o su opuesto que es el negro pues es muy interesante porque ahí yo creo que hay un tema vamos que podría dar y por eso os lo invito para ver qué pensáis los demás como incluso un planteamiento de una nueva sesión me refiero a una de las próximas jornadas pues decir oye podríamos denominarlas marrón o marrones o no sé o cualquier otra cuestión que consideréis o sea aquí lo abro como reflexión creo que podría ser muy interesante George habéis hablado había abierto y luego Georgina sí sí estoy completamente de acuerdo con eso y se ha empezado a trabajar también en el arte es decir que los antropólogos han estudiado mucho eso existen muchos estudios sobre ese problema del color de la piel en relación bueno en varios lugares pero en el asunto del arte también empieza a haber trabajo no me acuerdo como se llama pero escuché una serie de de ponencias que hizo un un especialista en Estados Unidos fue a través de de CASVA Center for Advanced Studies in Visual Earth acerca de cómo los la los negros y el hecho de ser un pintor negro se refleja en su en su en su pintura yo creo que se va se va a publicar muy pronto fue hace unos meses entonces sí es un tema fantástico y yo estoy completamente de acuerdo para hacer una sesión próxima acerca de eso Georgina tú habías levantado la mano sí sí estaba yo México en México realmente la la discriminación está tan fuerte yo recordaba el caso de la que trabajó en Roma que fue candidata para un para un Oscar la este la película de Cuarón cómo fue atacada tantísimo aquí porque era inconcebible que una persona con características indígenas y con piel morena llegara a la la posibilidad de ganar un Oscar a todo este proceso se le llama mestizofobia nosotros los mexicanos estamos orgullosísimos de las culturas antiguas de los mayas pero de los mayas antiguos de los mayas que se murieron estamos orgullosísimos de todos los aztecas pero de los que ya se murieron porque sus descendientes como están asociados también con mucha pobreza pues son discriminados pero ahorita yo siento esto de la discriminación va muy unida con algo que están haciendo los mismos indígenas antes les daba vergüenza hablar su idioma ahora lo están fomentando ahora tenemos que aprender ahora sí que los los que queremos investigar tenemos que aprender el náhuatl por ejemplo porque ellos ya tienen una revaloración de su idioma y también yo creo que el hecho de que ya existen en todo el poder de diferentes tipos en la iniciativa privada o en el gobierno gente moderna en altos puestos eso también puede ayudar al proceso de la eliminación de la discriminación y del racismo y sobre todo de este concepto de mestizofobia que somos nosotros pues la mayoría somos mestizos aún los blancos son mestizos Claudia gracias Claudia gracias Georgina Claudia bien hola gracias bueno yo en primera instancia quiero agradecer a mí me parecieron muy interesantes las sesiones obviamente que uno pues tiene preferencias por unas sesiones que por otras hablando ya de lo que estás tú pensando como una sugerencia creo que mi sugerencia sería a lo mejor si hay tres sesiones que a mí una es cierto me pareció que ahora esta sesión fuera solamente para comentarios y preguntas etc es suficiente tiempo porque si las otras sesiones siempre se terminan muy justo pero tal vez una propuesta que yo haría sería que se dedicara una sesión completa a problemas formales acerca de la teoría del color o las cuestiones de los materiales una segunda sesión una de que fuera relacionada a cuestiones interdisciplinarias o cuestiones técnicas como por ejemplo ahora lo de lo de la polar también esa me encantó y una tercera sesión que estuviera relacionada con un espectro social sociológico étnico de identidad etc etc que al haber reunido y que me parece que es uno de los aciertos de esas jornadas es que nos reunimos los hispanoparlantes y eso pues bueno yo soy francés pero también me gusta involucradísimo es evidente que está involucradísimo en las culturas nuestras entonces eso me parece una cosa muy interesante y muy enriquecedora entonces podría ser en ese aspecto a mí lo dije en las sesiones pasadas fue la primera vez que estuve participando como escucha la ponencia blanca y la del grupo que presentaste de la blanquitud me super encantó me pareció interesantísima y a partir de ahí bueno pues ahí a mí me han interesado ciertas cosas pero tal vez darle un un enfoque a cada una digo claro que es para la selección sería probablemente más difícil la selección y sería excluyente pero generar solamente un enfoque en cada una de estas sesiones que veo que está pero a lo mejor solamente porque en estas sesiones dos sesiones estuvieron dedicadas a problemas formales teóricos entonces a mí me parecería que sería tal vez útil porque también por otro lado bueno en mi caso ahora en esta ocasión se me complicó un poco más porque nosotros no hicimos cambio de horario y parece que es intrascendente pero a nosotros en México nos complicó un poco más entonces a mí me parte un poco entre las dos clases que tengo pero bueno no me las quería perder y bueno sí creo que sería interesante si se puede resolver así porque también alargar una quinta sesión lo veo complicado también pero bueno los felicito también ahí ya puse ahí en el chat que me gustaría proponer que en los programas se incluya de los ponentes si están de acuerdo un correo inmediatamente ahí porque eso facilita el contacto posteriormente creo que una de las cosas que ha sido padre también es ver el contacto que tienen entre ustedes algunos que se conocen previamente y creo que eso encablaría también esta red es una resistencia que necesitamos bueno es todo les mando un abrazo y mis felicitaciones saludos muchas gracias Claudia tiene Juan Estuardo la palabra muchas gracias yo estuve por primera vez en estas jornadas que me han parecido super interesantes creo que la propuesta que hacen sobre el tema de la piel pues no puede centrarse solo en los marrones puesto que ya los blancos también son discriminizados según el punto de vista en donde se encuentren o sea esto va más allá de solo un solo lado sino que se intercale entre todos hay un refuerzo claramente gubernamental sobre las políticas de discriminación pero también se amplía a nivel publicitario todo el uso del color que se hace a través de la televisión y del cine y de todo esto implica o impone también cuestiones de racismo y discriminación yo creo que son temas fundamentales creo que también la cuestión científica como decía la compañera es importante pero creo que lo más trascendental es valorar el nivel de impacto que tiene esto en gente que no está involucrada en estos temas si realmente les crea alguna emoción si realmente se desperta alguna curiosidad a investigar a acercarse más a los temas de color porque yo creo que si no hay una pedagogía hacia la gente que no tiene el contacto con el conocimiento pues nos vamos a seguir especializando y especializando y hacer otra vez cotos de científicos yo creo que la pedagogía hacia los alumnos es muy importante y bueno mi idea o mi concepción es que hay que involucrar más a los jóvenes y realmente valorar si a ellos les importa no es solo cumplir el pensum o cumplir el proyecto sino también saber si les ha impactado o no muchas gracias muchas gracias estuardo comentar con respecto a lo que decíais bueno lo he puesto ahí en el chat ahora cuando se cierren ya las sesiones se os mandará pues un certificado de agradecimiento y haremos una lista con todos los correos como quedamos en la semana pasada para que tengáis el contacto entre todos y no haya problemas yo creo que que sería interesante ir valorando incluso que otras temáticas os puedan interesar es verdad que al final pues se van haciendo distintos como grupos y también depende del momento quien presenta una ponencia o quien quiere presentar su trabajo o que conozcamos sus intereses e investigaciones en cualquier caso con la cuestión llamémosle marrones llamémosle tierras llamémosle blanquitud o como yo comentaba en la edición pasada también me parecía interesante con lo que decía Georgina hoy volviendo otra vez a la cuestión de la identidad hablabas de la identidad nacional yo me acuerdo en lo que hablábamos en su momento en el centro cultural en Buenos Aires y la identidad argentina que eso lo sabe más José Luis se ha construido en torno a un blanco universal y precisamente los artistas artistas de distintas generaciones que nosotros presentamos en el evento este que hicimos en el centro cultural de España en Buenos Aires pues era poner de manifiesto que realmente esa identidad se había construido pero no respondía a la población o sobre todo que el arte que es lo que hace normalmente levantar una crítica y buscar esa marginalidad pues el arte se mueven esos márgenes y el arte dice que bueno pues Argentina también es negra Argentina también es otra mezcla y eso también es parte de Argentina entonces yo creo que eso eso es ese discurso crítico que es quizás lo interesante lo que yo sí que he visto desde un tiempo a esta parte es que la producción artística contemporánea de distintos países en torno a lo que es Latinoamérica sí que se ha activado muchísimo por una serie de efemérides entre ellas el Black Matter y muchos más que le han llevado a producir obra en torno al tema de la raza en torno al tema del color y el color de la piel pues es importante entonces yo creo que ahí hay un factor político en el sentido de producción artística como factor político que es interesante a desarrollar ahora no sé si eso es suficiente para generar todo un apartado temático pero sí que yo creo que sí que es a considerar porque es algo muy muy especial del área geográfica en el que estamos trabajando no sé lo que opináis considero que sí Blanca creo que sí es importante y sí aguantaría una jornada de trabajo Sí yo creo que eso sería parte de lo que habría incluso bueno hay muchas posibilidades y también por ejemplo con lo que estaba comentando Claudia de materiales de disciplinaridad o de la experiencia de teoría del color ya con lo que nos ha ofrecido tanto José Luis como Alfonso con la cuestión del método Queda o de otras versiones pues es analizar dentro de ver posibilidades actuales dentro de teoría de color que puedan ser específicas que se puede ser un estado de la cuestión dentro de lo que hay que pueda ser específico aquí eso sería una opción yo creo que sí que la pregunta es esa podríamos ir ahondando en algunas de las facetas y cuáles o cuáles serían las interesantes yo creo que sí que porque bueno ya vosotros a partir de distintas asociaciones como le pasa a Georgina o lo que sea lleváis materializando mucho pero esta mezcla entre distintas nacionalidades distintas sintonías sí que podría ser muy interesante para desarrollar a lo mejor líneas específicas no lo sé me está ocurriendo casi ahora sería una pregunta analizar estábamos hablando con George con la cuestión de identidad y cultura podría ser algo del color de la piel pero podría haber otras identidades y luego qué y con un análisis dialéctico qué es lo que pasa y por qué pros y cons o sea qué cosas tiene de buenas y qué de malas y qué es lo que hemos dejado atrás o qué es lo que hemos ocultado que quizás sea lo más interesante lo que no está o lo que no queremos que esté o algo así porque en el fondo son agendas como todo son agendas para poner encima de la mesa para mí sería una de las cuestiones no sé si querríais mencionar alguna otra cosa más me parece muy interesante poder hacer una jornada entera con sus tres sesiones sobre un tema específico como para ir en profundidad sobre algo habrá que ver si si alcanza si da para para que la gente presente ponencias y trabajo sobre algo más específico o si o si eso no alcanza a cubrir las tres sesiones y entonces se hacen un poco como mencionaban maicultura identidad y otra sesión sobre tecnología no sé la verdad que no sé creo que cualquiera de las dos opciones es interesante es por lo pronto comentar que se están haciendo los primeros viernes de cada mes unas reuniones bastante más informales que esta porque no hay convocatoria ponencias ni nada por el estilo sino que gente que investiga sobre color y de habla hispana presenta así más o menos informalmente qué temas está estudiando y entonces estamos recopilando por ahí estaba Susana no sé si ahora sigue estando ella un poco es la coordinadora de esas reuniones porque pasa un poco esto que mucha gente no se conoce entre sí incluso creo que de toda la gente de México que está acá en esta reunión tal vez no se conocían entre ellos y estaban investigando sobre el color en distintas partes de México y un poco pasa bueno en Argentina no pasa tanto porque nos conocemos más porque venimos haciendo muchos con José Luis se ha cortado se cortó la comunicación no no está el micrófono apagó su micrófono Adia ya está ya está terminé si queréis tenéis Juan Estuardo José Gregorio y George tenéis levantado la mano hacemos ese orden Juan Estuardo sí yo creo que yo creo que muy interesante la propuesta de tratar el tema en cuanto a los procesos históricos y actuales del racismo ya que a través de estos valores se pretende una uniformidad mundial no una sola cultura lo cual hay que examinar para contradecirla no porque si no se se perderá la riqueza de la humanidad con toda su diversidad yo creo que es muy importante eso gracias gracias José Gregorio George está igual ok estoy aquí terminando el taller están los chicos una de las cosas que sí me gustaría que tuviéramos presente en un próximo encuentro sería también temas relacionados con los colores luz ya que estamos en la era digital y eso también es muy importante que lo tengamos presente entonces son cosas que es bueno que estemos reflexionando qué es lo que está sucediendo en este ámbito y que puede ayudarnos a nosotros a entender mucho más esta realidad cromática y sobre todo para los jóvenes es como una sugerencia ¿verdad? a tener en cuenta en cuanto a las futuras ponencias y la otra cosa es lo que han venido hablando que podamos tener ya un contacto más continuo por así decirlo y ya sé que hay una serie de encuentros en otros países y no sé si por este medio blanca o pudiéramos enterarnos o tener noticias de este tipo de encuentro porque puede ser que tengamos la posibilidad de conectarnos e ir viendo otros temas en torno a color y en cuanto de México aunque yo no soy mexicano pero estoy acá en la Universidad de Sonora sí a mí me interesaría mucho entrar en contacto sobre todo con los de acá de México que estudian en color que tienen cosas muy interesantes del George he leído algunos de sus libros que me parecen muy muy interesantes en torno al color así como de Georgina para mí son libros que conozco de hace tiempo y que bueno espero seguir leyendo más sus publicaciones muchas gracias gracias George tú querías comentar sí acerca de la propuesta de José Luis sí me gusta mucho la idea estaba precisamente pensando un poco en eso pero sin como verbalizarlo todavía que sí valdría la pena de vez en cuando no sé si cada mes o cada dos meses hacer como una junta informal para intercambiar ideas saber lo que están haciendo los demás intercambiar también bibliografía y cosas así yo creo que sí sería sumamente útil entonces me encanta la idea Georgina tú querías comentar la realidad es que esto de la identidad está muy relacionada con la diversidad la diversidad en todos los sentidos parece ser que hay una tendencia a empezar a quitar límites en cuanto a estas diferencias físicas sexuales de la gente ¿no? entonces dentro de este mundo de la diversidad yo creo que no podemos estar al margen porque también está el manejo del color eso por un lado o sea yo creo que sí daría el tema precisamente porque se puede tocar desde muchísimos enfoques esto de la diversidad y la identidad ¿no? hay nuevas identidades hay nuevos tipos de familia hay nuevos tipos de sexualidades hay de todo sobre todo por ejemplo se ve mucho en la función de las series internacionales ¿no? hasta la presentación de cada serie como manejan el color de forma distinta muchas series de acuerdo con el país esa es una y la segunda pues invito a Gregorio a que se una y a todos a la Mexin ¿no? la Mexin tiene su página tiene ahí con cómo se puede uno inscribir y sobre todo pues ahora con nuestro congreso que se va a hacer sobre el color en noviembre también los invito a todos ustedes creo que va a haber una sección gratuita no lo sé muy bien pero creo que sí se va a abrir al público en general ¿no? gracias Juan Estuardo ¿querías comentar algo? no, no gracias bueno pues no sé si tenéis algún otro comentario y si no pues estamos en la sesión para cerrarla y y y emplazarnos para la próxima como dirían por mi parte y por parte de la organización daros las gracias gracias a todos como siempre ha sido un placer y esperamos pues vernos en la próxima intentaremos en estas semanas pues mandaros toda la documentación listas cosas así ir ya poco a poco pues entrando en en las siguientes y estamos emplazados a cualquier conexión que haya o reunión en otro lado que que siempre que sea hablando de temas que nos interesen pues seguro que ahí estaremos siempre que podamos los horarios nos encajen bien y todas esas cuestiones que que son de a un lado de acá y allá del Atlántico sin más pues dar las gracias a todos y nos vemos en la próxima muchas gracias Blanca muchas gracias a todos excelentes gracias nos vemos pronto te doy al pendiente gracias pues gracias por la iniciativa y a los participantes hasta luego hola muchas gracias por por la invitación a participar y a y atender las ponencias y las conferencias muy interesante todo muy padre y nos vemos Dios quiere el próximo año seguro hasta luego cuídate gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.